¿Tú viene acá? Yo vine en auto. Claro. C3 Picasso, una novedad en el mercado. Lo último de Citroën en Bahía Blanca. Tiene cuatro airbags, Bluetooth, navegador satelital, todo lo que vos querés de tu C3 Picasso. Además, dos años de garantía y sin límite de kilómetros. Financiación directa de fábrica. Te financian hasta un 60% del valor del auto. Graf Schwerer, concesionario oficial Citroën. Graf Schwerer está allí en Sarmiento al 1100, esquina Cerrito. Exactamente. Graf Schwerer, viví la vida. Perfecto.